muy buenas gentes soy Croyat y volvemos un mes más con los juegos del Croyat PS Plus del mes de julio este juego es el Rocket Legua y es un juego que es un poco raro porque es como un juego es un partido de fútbol con coches radio control esto que es es un juego muy raro pero tiene pinta de ser muy divertido para enseñar enseñaros lo voy a hacer podemos jugar este juego sobre todo es en línea por lo que se ve pero para enseñar voy a hacer un partido de exhibición sin robots no con un novato porque yo para empezar soy un manco con los juegos de carreras y un manco con los juegos de fútbol o sea que me va a costar todavía más todavía automático a ver que me toca tocar azul a marco no era puto ya me va a marcar un gol hijo de puta me ha metido demasiado impulso a él y yo le doy el puto al laquero pero veamos toma gol de Croyat gol de Croyat no Mierda no he equivocado he equivocado no que me estás contando tío vamos hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡No! Este juego es muy raro, tío Vale, gira, gira, gira ¡Gira, gira! ¡No! ¡Me lo va a meter! ¡Me lo va a meter! ¡Quita! ¡No! ¡Me lo va a meter yo solo! ¡Ah! ¡Ya vale! ¡Mierda! ¡No lo he dado! ¡Venga! ¡No! ¡Aquí no me lo mete! ¡Aquí no me lo mete! ¡Mierda! ¡Para acá! ¡Uy, casi! ¿Qué me haces, tío? ¡Aquí no lo tiene! ¡No, si al final me lo voy a marcar yo! ¡No! ¡Qué malo soy, eh! ¡Venga, tío! ¡Date la vuelta! No es que este tío tampoco es que sea muy bueno ¡Gol! 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 ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Por qué poco! ¡Fuera, coño! ¡Marca! ¡La marca, puto! ¡No! ¡Toma! ¡Vamos a ver la repetición de la jugada! ¡Le he dado con la cabeza! ¡Vaya juego más raro, por Dios! ¡Métete! ¡Toma! ¡No! ¡Así no es fácil! ¡Lo malo es cuando me quita, coño! ¡Lo malo es cuando tengo que hacer esto! ¡Ah! ¡No! ¡Me marca, me marca! ¡¿Dónde vas tú?! ¡Ah, pero ha marcado! ¡Sí! ¡Con una chorra abismal, pero ha marcado! ¡Hijo de puta! ¡Me dan 30 segundos! Bueno, voy a ganar yo ¡Ah, mierda! Pero menos de vueltas como un gilipollas ¡Vale! ¿Qué te vas a marcar tú? ¿Te vas a marcar tú solo? ¡Es que te has marcado tú solo! ¡Bendido! Se está marcando el solo Bueno, que yo iba a empujarle, pero se ha marcado el solo, tío ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, va, va! ¡No, no, no! ¡Mierda! Pero bueno, he ganado ¡He ganado! Es una demostración, eso sí Esto molará mucho Verlo online Esto molará mucho Verlo online Pero bueno, yo voy a dejarlo aquí Es un juego bastante interesante No sé si grabar un partido online O mirar de grabarlo online Es más, sí, 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 sí Vamos a mirarlo Si no tarda mucho Si no tarda mucho En conectarse Busca partido Si no tarda mucho Pues si no lo dejamos Lo hace para tomar Hasta dos minutos para conseguir Nada, nada, nada No, yo no espero dos minutos Pues eso, lo vamos a dejar aquí Intentaré grabar otro partido Pero en línea Para que lo veáis también También lo pondré en la sección Pero Es un juego curioso Un juego curioso Que está solo para PlayStation 4 A menos en el Plus No sé si salió para PC O para la Xbox One No lo sé No sé si es único para PlayStation 4 Eso no lo he mirado, la verdad Pero bueno Por ahora Pues decir que es El juego del Plus De PlayStation 4 Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like si queréis Si os he escribido Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós